qué pasó banda bienvenidos al mejor canal de herramienta ferretera en youtube ferremaníacos el día de hoy tenemos a pegamentos pegalón y precisamente tenemos a mario especificador técnico de productos pegalón pásale mario cómo estás amigos bienvenido al set de ferremaníacos oficial papá oficial perfecto y bueno mario yo sé que tienes muchos conocimientos en productos pegalón pero en ferremaníacos tenemos una dinámica bien padre ahí con dianita tenemos unas pelotitas tenemos un concurso que son preguntas mezcladas de cultura general y de productos ok estás listo perfecto tiene cinco segundos para contestar la pregunta y si no de anita nos va a aventar una pelotita muchos comentarios ahí nos tiraron que la seguridad ante todo entonces te voy a pasar unos cascos excelente ahí está ponte tu casco amigo me pongo mi casco también está bien guango dianita ya no mira con este varias bromas malas después de mario ahora sí ya estamos preparados para el concurso estás listo estoy listo muy bien vámonos con la primera pregunta y el cronómetro en las manos de la cámara el primero es cuál es el lugar más frío de la tierra el antártir muy bien ya ni te pero no sólo si no la dice bien muy bien la tercera pregunta quien inventó la bombilla muy bien tomas alba edison siguiente pregunta cuatro herramientas más comunes que usan los plomeros una llave stilson ok el hija muy bien el pegamento ok por supuesto y la foto de su esposa claro que sí siguiente cómo se llaman los animales que nacen del huevo ovípar muy bien siguiente pregunta esa fue personal diana siguiente pregunta qué herramientas se necesitan para pegar tubería de pvc el hija un serrucho su claro su cemento y su limpiador primer muy bien y muchas ganas no y muchas ganas claro supuesto productos pegalón exactamente productos pegalón siguiente y última pregunta tipos de productos que maneja pegalón limpiadores primer pegamentos para pvc y pegamentos para cpvc muy bien mario y bonus qué canal de herramienta ferretera es tu favorito híjole pues qué te puedo decir perfecto mario vamos ahora sí con la información técnica muy bien mario ahora sí por favor preséntanos para qué nos va a servir cada tipo de producto precisamente que maneja pegalón ok excelente mira te voy a estar mostrando los productos que manejamos aquí en la tienda en este caso manejamos limpiadores primer para pvc y cpvc importante mencionar son limpiador y primer a la vez es un dos en uno eso es muy importante para evitar el lijado en tuberías para pegar tuberías sanitarias y este nosotros aplicamos un cemento en condición húmeda pero en azul una viscosidad un poco más baja este producto está hecho para ese tipo de de pegadas cemento para pvc alta presión hasta 6 u 8 pulgadas pero este es transparente se aplica en seco muy importante para que en este caso tengamos un acabado mucho más limpio este ok por supuesto muy muy bien dicho esa parte el azul muy importante nosotros nuestro producto el pegalón magenta pega en seco y pega en condiciones húmedas vamos a ver una y ahorita lo vamos a ver en varios vas a desengañar realmente del producto estrella perfecto entonces lo vamos a ir viendo pegamento azul un azul muy fuerte hasta 12 pulgadas de diámetro y producto para cpvc agua caliente y fría hasta 82 grados de temperatura está especificado para tuberías amarillas y azules sin diferencia ok se puede utilizar sin ningún problema perfecto mi buen mario ahora sí vamos a ver las aplicaciones y precisamente para los que van a hacer por primera vez este trabajo exactamente perfecto bien banda así es la primera vez que vas a hacer un pegado precisamente en pvc aquí mi buen mario nos va a dar los tips necesarios para hacer un trabajo bien hecho así es mira lo primero que vamos a utilizar tenemos aquí nuestro limpiador para pvc tenemos la parte del cemento para pvc aquí tenemos tubería y conexión muy importante la limpieza en este punto mucha gente lo que hace es lijar las tuberías es importante que no se tienen que elijar porque a veces nosotros mismos generamos el desprimimiento perdón o la fuga ok entonces por eso es que especificamos que se utilice mejor un limpiador primer es muy importante también en este punto ojo si ustedes lo ven es líquido contiene en la misma lata contiene su aplicador ok es muy líquido es muy muy líquido y transparente lo vamos a aplicar para quitar la mugre o la suciedad del interior recomiendo yo siempre el interior primero porque por si tenemos que bajar la pieza no se nos va a ensuciar nuevamente pero que aquí voy a enseñar lo que te interrumpa como vamos a saber precisamente que la tubería ya quedó correctamente ok y está lista precisamente hay una diferencia ok aquí te lo voy a mostrar muy rápido y notas donde está sucio y notas donde hay una limpieza incluso te lo voy a mostrar en las letras si hay una diferencia en la conexión te lo voy a mostrar es un poco más notorio aquí podemos quitar la pintura que ya tenía la pieza pero esa es la parte de la limpieza lo importante es también el reblandecimiento que se genera por eso es que le llamamos primer un preparador reblandece la superficie para que notes y te voy a enseñar como solamente y superficialmente se empieza a reblandecer para que cuando lo presente se haga una fusión de los materiales ok ok vamos a utilizar nuestro pegamento y básicamente aquí en unas dos o tres pegadas nos volvemos expertos y eso es lo importante en las líneas de pegado por eso es que es mucho más práctico pegar también es completamente transparente completamente transparente la viscosidad es más alta 6 u 8 y cualquier tipo de tubería de pvc aplicamos aplicamos en tubería fondo y en los casos donde se pueda dar un cuarto de vuelta vamos a dar el cuarto de vuelta si no se puede sólo hay que fijarnos que esté aplicado correctamente a todo alrededor de la conexión y de la tubería sostenemos unos segundos y esto es un pegado perfecto mi buen mario cuánto tiempo tenemos que esperar para utilizar precisamente la tubería ok ahorita vamos a hablar de dos cosas muy importantes una es el tiempo de secado y la otra es la adherencia y eso es muy importante que la gente lo sepa el tiempo de secado son 45 minutos una hora en este punto el secado es cuando nosotros tocamos la pieza y ya no nos ensuciamos es cuando ya está seco ok 45 minutos son ahora la adherencia es mucho más inmediata para que para que las tuberías no se estén zafando si tú ya le aplicas un poco de fuerza a ver ya no se mueve exactamente poco a poco y mientras mayor tiempo va pasando esto tiene una mejor adherencia cada vez perfecto entonces eso es lo que tenemos que hacer como primer paso para hacer un buen pegado una buena aplicación en nuestras instalaciones muy bien bien banda ahora vámonos con una aplicación muy rápida con el botecito azul así es vamos a hacer una aplicación algo que te quería comentar algo muy importante que estamos platicando muchas veces o que nos llegan a preguntar muchas veces esto es un producto que puede ser dañino para la salud no lo es se recomienda que al ser un solvente para la salud también exactamente aquí las situaciones la mayoría piensa que es un solvente los solventes son fuertes y así es es claro que lo son pero en este punto no se pueden utilizar más que nada para la inhalación eso es muy importante nunca se nos ocurrió eso Mario nunca se nos ocurrió eso definitivamente no eso pasa pero para la gente que lo vende claro a veces es muy importante saberlo porque en este caso hay gente que tiene la duda si se puede o no y no lo quieren vender sí y por eso es que mucha gente sigue utilizando la lija entonces es importante aquí en este punto los solventes incluso que tienen los que son los cementos para tuberías sanitarias como este que es el azul es una viscosidad baja hasta 4 o 6 pulgadas es un producto que está pintado muy ligeramente en azul para que lo notemos en la aplicación pero incluso si no está muy sucia la tubería no es necesario que apliquemos algún tipo de limpiador ok es muy importante mencionar eso también porque hay veces que hay que tenemos en almacenaje todas nuestras tuberías y no tienen ningún tipo de problema con este con lo que suciedad o claro que es alguna grasa si tú lo ves aquí también esto muchas veces este anillo que se genera en la parte de afuera mucha gente piensa que esto puede ser o nos puede ayudar a retener más la presión lo que hubiera pensado eso exactamente no esto es un indicador si salió por toda la superficie por todo alrededor quiere decir que aplicamos correctamente el cemento si en algún punto no sale muy probablemente ahí se va a presentar una fuga lo hiciste mal ok entonces hay que tener cuidado en esa parte si queremos lo dejamos y si no lo podemos limpiar sin ningún problema ok perfecto mario háblanos de las cualidades de pegarle un botecito azul ok las cualidades sanitario e hidráulico hasta 4 pulgadas incluso 6 pulgadas sin ningún problema en lo que es la parte de sanitario que no lleva presión perfecto bien mario vámonos con el momento que todos esperábamos precisamente con el pegalón de botecito magenta que son aplicaciones en condiciones húmedas así es ok perfecto ya tenemos todo preparado y mario esto que parece una pecera la verdad esta bombita está muy interesante ok vamos a hacer dos pruebas aquí muy importante para que la gente sepas cómo es que se aplica este tipo de cemento bien entonces lo primero que vamos a simular con el pegamento magenta la viscosidad es más alta les aplica un poquito ya es hasta 12 o 14 pulgadas donde se puede utilizar esto para que la gente que se dedica a riego agrícola o riego residencial sepa que lo puede utilizar también diámetros mayores y ojo lo primero que la mayoría de la gente comenta es se aplica bajo el agua ok hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto no se aplica bajo el agua pega bajo el agua pero no se aplica bajo el agua todos los cementos al tener contacto con el agua el solvente se volatiliza y solamente queda la resina entonces no pudiera hacer un pegado no pudiéramos hacer una aplicación no lo podemos meter en el agua ok que hacemos aquí tenemos una ruptura estamos simulando tu sótano está inundado se rompió tu tubería ok perfecto tienes todo lleno de agua y no hay manera de que lo puedas hacer así porque no para ok ok en este punto vamos a jalar a simular que estamos jalando el tubo ok también la parte de la de la tubería le voy a agarrar un poquito hacia el revés esto sí les recomiendo que lo hagan con el chalan porque se nos dificulta un poco una vez aplicado aquí si es lo que les comentaba podemos hacer la inserción incluso dentro del agua y aquí ya reparamos nuestra instalación no hay ningún problema su tiempo de secado se va a dar paulatinamente y en este punto ya no se va a desprender ni haber fuga aquí ya puedes secar todo el agua y reparar lo que sería la instalación del piso y después ok la segunda prueba y lo más importante si se han dado cuenta nuestras pruebas que hemos estado haciendo se está aplicando interior y exterior tenemos un problema decimos nos vamos a dar una vuelta nos fuimos a pasear nos echamos unas cervezas llegamos a casa metemos el carro y cuando metemos el carro rompemos la tubería no pasa no casi no casi no ok vamos a hacer esto tenemos que hacer una reparación y no tenemos ni siquiera tiempo de hablarle a alguien porque desperdiciamos mucha agua claro hay una fuga hay presencia de presión y aquí en este punto volvemos a lo mismo aplicación hay que cuidar está completamente sumergido completamente sumergido es más todavía gotea exactamente qué hacemos lo primero que la gente se da cuenta es que el cemento cuando hay agua se corta y se lava le llaman aquí si te das cuenta se queda sí pero tiene un doble trabajo yo no puedo aplicar cemento de esta parte de la piel por supuesto tengo que utilizar el mismo cemento de esta pieza para que reblandezca las dos partes y se haga una función sí ok fondo cuartito de vuelta y lo sostengo ok te voy a explicar dos cosas que mucha gente tiene duda lo primero esto ya lo reparé yo les digo hay una cosa que se llama adherencia y una cosa que secado secado 45 minutos adherencia inmediata entonces quiere decir que esto ya lo puede utilizar desde el primer momento esta agua la primera agua que pasa se lleva el solvente y no es contaminante ok en ese punto ya puedes utilizarlo para higiene personal o para lavar cualquier cosa no contamina exactamente el solvente se volatiliza al 100% vale esa es una de las cosas te decía yo ya es una reparación que no tienes o en la cual no tienes nada de fuga nada aquí te voy a invitar te acuerdas le dimos cierto tiempo a cada uno ok aquí lo importante es ya le puedes hacer una fuerza mecánica ya podemos desroscar si tú te das cuenta esto está fresco sí te explico muy rápido antes de que me hagas la prueba sosténmelo por favor para que la gente no diga que aplique la del magro y lo cambie ok se va a explicar una cosa diferencia entre pegamentos y cemento ok estamos en méxico los productos son pegamentos porque se utilizan para pegar tuberías de pvc y cpvc pero estamos catalogados como cemento solventes lo pones y no solamente pega sino lo que hace reblandecer y fusiona la pieza y mientras mayor tiempo va pasando mejor es el resultado ahora sí por favor ayúdame aplícale fuerza trata de zafar la pieza se ve que ya desayunaste bueno tanto pero ahí vamos aplícale toda la fuerza que sea necesario en algún punto esto es lo que convence al usuario final el hecho de que no tiene que estar cuidando sus conexiones o sus tuberías que se vayan a zafar o que vaya a ver algún desprendimiento regularmente la mayoría la marca para que en dos o tres horas se tiene que fijar que no se haya salido claro eso no va a pasar ya estás completamente confiado así es perfectamente lo que cuando llegó el momento de mostrar las aplicaciones precisamente de la latita amarilla que es para cpvc así es para cpvc agua caliente y frío 82 grados de temperatura perfecto y bueno mario vamos a llevarlo a cabo perfecto las cosas que les quiero mencionar por ejemplo si quieren saber más o menos qué calidad tienen los cementos regularmente la mayoría de los productos cuando los abrimos están separados este es un producto que jamás jamás se va a separar ok le damos el tiempo especificado en la norma para que el producto nunca se vaya a separar nunca vaya a tener ese tipo de problema ok la situación aquí también algo que es importante mencionar los aplicadores son pequeños para que son pequeños porque las tuberías de cpvc son más pequeñas y a veces cuando se les ponen aplicadores grandes es un problema incómodo exactamente entonces esto de verdad es un producto como se utiliza hasta 2 pulgadas máximo no hay ningún problema aunque está especificado hasta 4 la mayoría lo utiliza hasta 2 pulgadas entonces no hay ningún problema en la aplicación si ustedes lo ven lo vamos a ver aquí aplicación en conexión ese ya no es necesario limpiarlo exacto la mayoría de los productos en cpvc están muy limpios ok a menos que veas alguna grasa o un polvo muy en una tierra muy arraigada utilizamos el limpiador primer está especificado para cualquiera de los dos pvc y cpvc ok fondo cuarto de vuelta y algo que es muy importante mencionar funciona con cualquiera de las dos líneas ya sea amarillo o azul sin ningún problema perfecto ok entonces ya lo vimos aquí es la misma aplicación y recuerden ya somos expertos en la aplicación perfecto mario bien manda hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerda que si te gustó y te fue de utilidad no lo dudes compártelo con la banda y nos vemos en el siguiente vídeo de ferremanía perfecto no lo vemos en el siguiente vídeo de ferremanía perfecto